¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal Pesca Gostina y Mágenes. Bueno, hoy día estoy una vez más en lo que es la cacería de guajolote. Porque muchos de ustedes me están pidiendo este video. Ya tengo creo que tres semanas de estar intentándolo. Los he mirado, pero bastante lejos. Y la verdad no he tenido tiros. Soy de las personas de que si no tengo un tiro acertado o cerca, prefiero mejor que se vaya el animal a herirlo y que se vaya a morir más lejos. Así que lo que voy a hacer el día de hoy, traigo unos simuladores o unos plásticos simulando pavos, los voy a ir a instalar. A lo mejor los voy a regar un poco de maíz también. Y voy a estar vigiándolos hoy por la tarde. Y creo que voy a continuar mañana y así mismo todo el resto de la semana. Así que ojalá y esta semana tenga suerte ya que nunca he cazado ningún pavo. Este sería el primero si cazara algo esta semana y tal vez cocinarlo. Nunca he cocinado un pavo también, pero bueno, vamos a ver qué sale. Como muchos de ustedes saben, acá en el estado de Georgia y así mismo en otros estados, es legal nada más cazarlos con arcos y así mismo con escopetas. No se vale con rifles, es completamente ilegal. Así que voy a usar mi escopeta 12, la que usé en la cacería de Faisanes, creo que la usé ahí. Así que deseenme suerte en esta aventura de cacería de pavos. Nos vemos enseguida. ¡Suscríbete! Bueno, como ya pudieron ver, ya puse los dos simuladores. Un macho y una hembra. A ver si esto les llama la atención y se acerque. El tiro que voy a tener por lo menos van a ser unas 20 o 25 yardas. Así que espero que hoy por la tarde pueda salir algo. Hay maíz, no necesito echar maíz porque creo que alguien más puso maíz ahí. Así que voy a ir a cocinar algo y en un par de horas voy a venirme para acá a ver si tengo suerte de cazar mi primer pavo. Bueno, ya estoy en el lugar. Son las 4 de la tarde. Tengo por lo menos 3 horas para ver si puedo ver algo. Así que voy a ser paciente y a esperar. Ojalá tenga la oportunidad la tarde de hoy, así que pendiente. Vean ahí tengo los pavos simuladores que instalé hace rato. No están muy lejos. Así que espero los encuentren y les llamen la atención. Bien, ya está. No están muy lejos. Coyotes y muchos. Estoy en el día siguiente. Ayer ya no pude ver nada. Es bien temprano. Hace bastante frío. Hay bastante sacudos también. Y acá acercando a los coyotes. Ojalá que vengan acá. Y luego con ese pájaro más miedo. Me está mirando. Ya tiene como 40 minutos de estar ahí. Miren. Se movió de árbol. Se movió de árbol. Es una hembra. Es una hembra. Se movió de árbol. Es una hembra. Es una hembra. Ojalá. Se movió de árbol. Bueno ya que estos pavos no se dejan ver Hoy por la mañana mire los Pero no se si los alcanzo a agarrar la camara Pero creo que eran hembras Y como les dije al principio del video No se pueden cazar hembras Es completamente ilegal Así que lo que voy a hacer es prepararme Unas chuletitas de venado Son las ultimas que me quedan Estas de una pierna Las voy a preparar y las voy a cocinar Mas al rato Antes de meterme al turno de la tarde A lo mejor Canelo va a ir conmigo Viene en camino Así que vamos a preparar Estas chuletitas para más al rato Así que ahí está preparada Lista para ponerla a la brasa Pero la voy a dejar un par de horas acá Para que agarre mejor sabor ¡Suscríbete! 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 que voy a tener que darme por vencido, este es el tercer día, y nada la verdad, lo único que he visto son dos pava hembra, es todo, tengo 15 días más para intentarlo acá en Georgia, y si no, voy a tener que irme a Kentucky, a ver si allá puedo cazar uno, no me voy a rendir, así que vamos a darle, o te vas a rendir Canelo, no, todavía no, no, hay que darle, hasta que caiga uno, y va a ser uno muy bien para po, bueno, voy a irme a casa, estuve tres días acá, en realidad no pude ver nada más que, creo que como unas tres hembras, pero como les repito, eso es completamente ilegal cazarla, así que si alguien tiene algún lugar bueno para la cacería de pavo, o puercos que me invite, porque creo que en este lugar donde estamos ahorita cazando, los animales ya se fueron, creo que nos tuvieron miedo, así que esto se está convirtiendo en un reto para mí, la cacería de pavo, lo voy a seguir intentando por el resto de la temporada, creo que son tres semanas las que faltan, en caso de que no tenga suerte acá, voy a tener que ir a otro lugar a ver si puedo cazar un pavo, porque créanme que sí quiero cazar uno, así que lo que voy a hacer ahorita, voy a irme al campamento, recoger mis cosas, almorzar algo, a lo mejor lo voy a grabar lo que voy a estar cocinando, y más que todo este video se los voy a dejar para que vean de que lo estoy intentando, como les digo, estuve tres días acá atrás de mí, en esa escalera, y nada, así que vamos a ver qué pasa, ¿qué mataste en tres días? Nada. ¿Y usted vio? Nada. ¿Qué significa eso? No bablemos en un tiempo. Me retiro de la cacería por dos días. ¿Por dos días? Mira. Pero por lo menos, mira. Vamos a comer bien. Pero nosotros guardamos carne, ¿no? Y ese hoyo. No, ese puerto no se salió. No, pero ponme de este que yo condimenté desde ayer. Ey, pero tiene mucha llama, Canelo. Ponme un pedazo de este allá en la orillita. Esta desde ayer está condimentada. ¿Este del venado qué? Ese fue del venado de seis puntas. ¿Todavía? Todavía, vio. Me queda todavía para otra salidita. Pero me la está dando vuelta constantemente para que no se me queme. Parece Brasil ese. O sea que vamos a comer bien mal. No cazamos nada, pero para tragar este canelo, me gana el Wilber. A ver. Vuelvo a repetir. ¿Eh? ¿Quién te gana, Wilber? No, ese hombre que no come. No come, güey. ¿Ya lo extrañaba? No vino. Está trabajando el hombre. Vos, porque es un huevón. Que me quede bien esa carne también. Este asador creo que es del año 80. Se ve, pero antojable esa carne de venado. Vean. Bien, crunches, crunches. ¿Quién la preparó? No me digas que vos, porque yo la preparé. Vos los sales echaste un pedazo que estaba por ahí. Tienes más humo que... Como que vas a caer una colmena, ¿va? Sí. No saben qué es eso ustedes, ¿va? Después de esa comida, quién sabe que me vaya, amigo. Qué rico sabe eso. ¿Y con qué la vamos a acompañárselo? Con tortilla nada más. Con tortilla, ¿no? Bueno, hay que meterle el diente entonces. Y se la va a agarrar todo, Canelo. Mira. No te va a dejar nada. Creen, las 8 de la mañana no son las 10, ya va. Y nosotros comiendo carne, ¿verdad? No será que nos va a quedar muy pesado. No, pero en esa panza de ese Canelo. ¿Y dónde guardar? A ver, viejo, métele el diente y me dice si está buena o no. Está buena. Es la que preparé desde ayer. Está buenísimo esto. Sí. No es como la que asaron ustedes ayer, ¿va? ¿Quién fue la que tú asaste una? No. Esa no tenía sabor. Era res. Oh. Esa no era res. Los macos que tengo en casa. Está buena, hermano. Y ya tiene como dos meses congelada. Todavía no quiere el sabor. ¿Todavía hay salchicha, Canelo? Todavía más. ¿Más salchicha quieres, eh? Es bueno. A ver, ponle. Poquita. Mira, mira, ¿cómo se hace? Mira, lo de temporada hay que matar al límite los 12. ¿Ahora sí? Sí. ¿Cómo se va a estar congelada? Yo solo me maté 3, 4 para esta temporada. Vamos a procesar carne ahora sí. No, pero es que ha sido otro rollo. Sí. Procesarlas y guardarlas así, en bandeja. Mmm. Lo mejor. Créanme. Lo que se pierde. ¿Tu amigo va? Mucha gente. No, sí, no, hombre. Los 13. ¿Pueden decir que nosotros no trabajamos? Pero estén descansando. No, no se puede trabajar. Nos pusieron en descanso. Mmm. Buenísimo. Bueno, se llegó la hora de irnos a casa con Canelo y Rufino. Rufino, ¿cómo le decís? ¿Cómo le decís? Isaías, más conocido como la Rufi. Alias Taquero. Alias Taquero. Bueno, vamos a seguir intentando este video de la cacería de Guajolote. Canelo tuvo nada más un día conmigo y los otros dos días estuvieron, ellos dos estuvieron en lugares diferentes cubriendo más espacio. Así que, como les digo, lo vamos a seguir intentando hasta que hacemos un buen barbón como la barba de Canelo. Así que, si les gustó el video y si no se han suscrito al canal, denle un like, suscríbanse. Nos vemos en la próxima.